Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y te aseguro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Soy la noche joven mujer Hoy quiero ser dueño de tu piel Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Soy la noche joven baby Yo quiero ser el dueño de tu piel Si te hable cómoda, lo único que quieres es vaticar La noche me dirá dónde vamos a llegar Tanto que no sabe tranquila Disfruta lo que tiene en la brinda Si te gusta el reggaetón, conmigo puedes hangar Dame la mano, ven y déjate llevar Sé que lo mío te activa Te motiva, te hace sentir viva Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrútate el momento Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrútate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es joven, baby La noche en la mar, baby en la cual Podamos viajar sin tener que volar Óyeme, la noche es joven, la noche brilla Y me dijo un pajarito que te gustan las pastillas De dos tamaños, de dos colores De dos sabores, pa' hacerlo tengo condones Le voy a decirle al padre que te ponga en oraciones Porque yo pa' ti tengo malas intenciones Me gusta ver como tu cuerpo se desliza Y ver como tu pelo se combina con la brisa Para hacerte mía yo no tengo prisa Dale, quítate el pantalón mientras me quito la camisa Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrútate el momento Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrútate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer La noche es joven, baby Y yo quiero ser el dueño tu piel Ay, 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 ay Y yo quiero ser el dueño tu piel 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 Gracias.